No puedo comprender que pasa entre tu chica y mi querido Estando junto a mí, parece que no estás y no estás en olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón No quiero tu rencor, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor No puedo comprender que pasa entre los dos y tanto me has sentido Estando junto a mí, parece que no estás y no estás en olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un herido Sin algo te ofendí, yo quiero tu perdón No quiero tu rencor, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Que cada día que termina es un fracaso, amor Por amor, por amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Que cada día que termina es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Que cada día que termina é un fracaso, amor ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Vírala, vírala como se me vea Otra vez ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alegando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué pasa?